Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Zúñiga, soy originario de la Ciudad de México y actualmente vivo aquí en Playa del Carmen y soy el creador del proyecto llamado Colillarte. Consiste en utilizar la mayor cantidad de colillas de cigarro recolectadas de las playas, de las calles para convertirlas en cuadros artísticos. Bueno, Colillarte nace a la raíz de la problemática que causan las colillas de cigarro. Mi hermana mayor siempre ha sido muy ecologista y ella juntaba las colillas desde hace muchos años. Yo tuve la idea de poner las colillas en un cuadro como tipo mandala y fue como empezó el primer cuadro. ¿Y qué mejor que tener las colillas de cigarro en una pintura y a que sigan contaminando lo que son las playas, los mares, los parques y la ciudad? Bueno, el primer paso, como ven, es juntar toda esta cantidad de colillas. Son recolectadas directamente las calles y estas colillas son limpiadas. Primero son puestas al sol para que el sol ayude a evitar que tengan algún tipo de bacterias y también el sol ayuda a que el olor se les vaya un poco más rápido. No del todo, pero sí se les va. Ponemos un tipo de laca y de pegamento para que esto evite que cualquier tipo de sustancia llegara a salir de la colilla. Obviamente al final van colocadas sobre una vitrina y el olor es imperceptible totalmente. Entonces sí hay un tratamiento de limpieza como tal. Lo importante es que esto no llegue a tocar en contacto con el agua, porque es donde realmente la colilla libera todas sus sustancias tóxicas. ¿Cuál es la colilla? Actualmente ya me he ido perfeccionando un poco con la técnica, pero el proceso, un cuadro pequeño como el del elefante que ven por acá atrás de 60 por 60 me lleva aproximadamente unos 15 días. Un cuadro grande hasta 20 o 25 días. Las colillas yo las consigo por medio de donaciones y actualmente hay hoteles de la Riviera Maya que ayudan a las donaciones. Muchos amigos, muchos restaurantes, muchos locales comerciales me ayudan a recolectar las colillas, pero sigo haciendo esa labor de recolectar colillas siempre que voy en la calle, llevo un botecito y voy recolectando colillas, porque desgraciadamente colillas hay donde sea. Vengan a conocer mi trabajo, estoy aquí en Galería Arte en Playa, en la avenida Quinta Avenida con 48. Trabajo en conjunto con Galería Arte en Playa y Manuel Zardaín. Y pues mi objetivo y uno de mis sueños o uno de mis retos es lograr que Playa del Carmen quede sin colillas. Amigos de Mega New, soy Jonathan de Colillarte y de verdad los invito a que si ustedes ven algún tipo de contenedores puedan depositar sus colillas. Y los invito a que me sigan en mis redes sociales en Facebook e Instagram como Colillarte y espero que sigan apoyando este proyecto, llevar ese mensaje de conciencia de que las colillas siguen contaminando y no más colillas en el piso. Somos tus amigos de Mega News, noticias al alcance de un clic.